Señoras y señores, ¿Cómo están? Es porque estén bien. Cayó la nueva actualización, la actualización de agosto. Y junto con esta nueva actualización llegaron las nuevas misiones secundarias y todos los eventos que van a ocurrir durante este mes. En este video les voy a explicar cómo funciona esta misión secundaria, cómo conseguir los mejores premios y qué otros eventos van a venir esta actualización de agosto porque no solamente va a ser la misión secundaria, sino que hay cosas nuevas también. Así que sin más, vamos a comenzar. Pues bueno, primero lo primero, vámonos a la misión secundaria. La misión secundaria es la de Galan, viaja al 2014. Le picamos ahí y vamos a ver que vamos a tener dos misiones. Una nueva que se llama el guantelete del Gran Maestro, que es un nuevo guantelete del Gran Maestro. Al parecer esto no lo anunciaron. Cayó de sorpresa, así que si quieren entrar, adelante. Ya han puesto este tipo de misión anteriormente, así que si quieren intentar. Hoy nos vamos a enfocar en la misión secundaria, que es esta de aquí. Como pueden ver, hay cuatro dificultades. Ahora, el formato de la misión secundaria de este mes van a ser cinco misiones. Cada una va a salir durante cada semana. Esto quiere decir que por cinco semanas vamos a tener una misión nueva. Una misión nueva cada semana. Esta es la de esta primera semana. La siguiente semana, el siguiente miércoles va a salir la de la semana dos. Y así consecutivamente hasta que tengamos las cinco misiones por cada una de las semanas. Ahora, obviamente, lo que yo les recomiendo es, hagan la dificultad más alta que ustedes puedan, porque mientras más alta la dificultad, mejores premios. Y ahora ustedes se dirán, ¿cuáles son los premios? Digan, déjame ver, ¿valdrá la pena hacerla más difícil? Pues vamos a meternos y vamos a ver. Ahora, como pueden ver, podemos checar los premios y vemos que por hacer una finalización nos dan unas esquilas del cristal del mes. Y por explorarlo al 100% nos dan más esquilas del cristal del mes y aparte nos dan fragmentos de catalizador básico de grado 5. Además, hasta abajo vemos que hay premios de senda. Entonces vamos a ver qué significan esos premios de senda. Nos metemos y vemos que en cada camino hay un premio que tienes que pasar y terminar la misión derrotando al jefe final para llevarte cada uno de esos premios de cada uno de los caminos. No se espanten, pueden agarrar todos los premios, no solamente tienen que enfocarse en uno. Entonces pueden agarrar todos en algún momento, poco a poco, haciendo estos caminos. Ahora ustedes vieron al inicio que solamente se puede pasar por el camino en medio y que el resto de los caminos están cerrados. Pero no se preocupen, para poder entrar por esos caminos solamente tienen que llevar uno de esos personajes para que se desbloquee el camino. Entonces, por ejemplo, si nosotros queremos irnos por el camino de la izquierda donde está Tormenta, pues solamente lo único que tenemos que hacer es meter a Tormenta en nuestro equipo y ese camino se abrirá para que nosotros podamos pasar y seamos felices para siempre. Ponemos a Tormenta y arriba en los tipos de portales vemos que se pone verde, esto quiere decir que ya se nos abrió. Y como podemos ver, está verde en la misión. Esto quiere decir que ya podemos pasar y podemos agarrar todos los premios sin ningún problema. Ahora ustedes dirán, Negan, ¿qué pasa si yo no tengo uno de esos personajes? Pues no te preocupes porque durante todo el mes vamos a tener un calendario de personajes en el que nos van a dar personajes por día. Estos personajes van a ser de dos estrellas, así que no piensen que van a ser de cinco estrellas, de seis estrellas, porque no, no es así. Sino van a ser de dos estrellas. Actualmente no lo podemos ver porque apenas acaba de salir la misión secundaria y el calendario se actualiza en unas seis horas y media. Entonces, pues bueno, ustedes verán en seis horas y media que este calendario estará disponible para nosotros y nos darán personajes cada día. Así que no falten porque necesitan estos personajes para poder pasar por cada uno de los caminos. Ahora, esto es muy bueno para aquellas personas que están iniciando una cuenta nueva porque, pues bueno, no tendrán todos los personajes y este calendario les va a permitir tener nuevos personajes de dos estrellas para su uso. Obviamente los dos estrellas no duran mucho, pero bueno, ahí está. La intención de Kabam está puesta. Ahora, como les había dicho, cada semana van a venir nuevas misiones, una misión por semana, o sea, en total van a ser cinco y cada una de esas misiones van a ser de igual manera. Nada más que la misión de la semana dos, tres, cuatro y cinco van a tener distintos caminos de personajes específicos en comparación con esta. O sea, en esta no solamente va a estar Tormenta, Star-Lord y los que vieron, sino van a ser otros personajes. Así que ustedes van a tener que entrar, ver qué personajes son y traer tus personajes para que puedan explorar todos los caminos, llevarse todos los premios y recibir los premios por explorar la misión al 100%. Ahora, ¿qué les recomiendo yo para explotar esta misión y conseguir los mejores premios? Pues como vieron, los premios son por camino. Entonces, lo que les recomiendo es que se metan a todas las dificultades, a todas y cada una de ellas, para ver si hay algo que les gusta del caminito. Por ejemplo, mira, quizás me vendría bien esas esquirlas de cinco estrellas. Son mil, son poquitas, pero quizás me vienen bien. Entonces, si a ti te viene bien algo de las dificultades anteriores, métete, chécalo y agarra lo que a ti más te llama. Tú eres dueño de tus decisiones. Y ahora no se espanten, no todos los premios van a ser iguales en todas las misiones. Los premios van a ir cambiando. Los de esta semana son así. Estos son los premios en la dificultad más difícil de esta misión. Pero cada semana van a ir mejorando, van a ir cambiando. Va a haber una semana en la que haya esquirlas de seis estrellas, en las que haya muchas esquirlas, en las que haya pocas, en las que haya cristales para singularidad de personajes de seis estrellas. Entonces, esto va a ir cambiando. Estos son los de esta primera semana. No se espanten. No todos los premios van a ser así. Van a haber otros premios y más chulos que estos. Ahora, no se queda todo ahí. La misión secundaria no se queda ahí. Para aquellos que son rompetronos o paragones, o paragón o como se diga, van a ver unos objetivos especiales en la sección de especial, que son estos de aquí. El objetivo de esta semana se llama ¿Quién guarda a los guardianes? Al leer este objetivo podemos ver que para conseguir este objetivo, lo que tenemos que hacer es llevar a todos los personajes de cada uno de los caminos y pasar un camino con todos esos personajes. Ahora, lo que yo les recomiendo es que metan a esos personajes y los utilicen por el camino más fácil que haya de la misión de esta semana. Entonces, métanse a la misión, chequen los nodos, chequen qué nodo se les dificulta más, qué nodo se les dificulta menos, qué defensores no están tan difíciles, qué defensores están un poco más difíciles y vayan por el más fácil. Como les dije, este es el objetivo de esta semana. Cada semana va a salir un nuevo objetivo. Van a ser cinco objetivos. El resto de los objetivos van a ser materiales que se utilizan para subir de rango 4 a tus personajes de seis estrellas. Entonces, van a venir esos alfas de grado 3 y esos básicos de grado 6. Así que esperen porque las siguientes semanas los premios de objetivo van a estar mucho mejor. Esta semana son piedras de singularidad de seis estrellas, lo cual es bastante bueno. Así que pónganse atento que cada semana, cada miércoles va a ir aumentando los objetivos, van a ir aumentando las misiones semanales y van a ir cambiando los premios. Y una vez más, no todo se queda ahí porque también hay otras misiones individuales que de igual manera van a ser semanales. Ahora, estas misiones semanales lo que nos dan de premio son esquirlas del cristal del mes, que nos dan 250 cada vez que completas un objetivo. Pero bueno, como les decía, van a ser semanales. Entonces, este es el de la semana 1. Solamente dura una semana. La siguiente semana va a salir otra. Y la siguiente otra. Y la siguiente otra hasta que sean cinco. Esta es la manera de maximizar tus premios. A tu elección por cada semana. Pero les recomiendo que hagan todo esto que les acabo de comentar. Y pues bueno, esto es todo sobre la misión secundaria. Pero no todo se queda ahí. Sí, esto es de la misión secundaria. Pero van a venir otras cosas. Como por ejemplo, el día 23 de este mismo mes, el día 23 de agosto, va a salir un nuevo calendario. En el que nos darán premios como apreciación de jugadores. Ya saben, ese calendario que luego a veces llegó a durar como tres meses y te da cosas bien chulas, pero tardaba mucho. Ahora, este calendario es de una semana. Empieza el 23 de agosto y termina el 30 de agosto. Van a venir dos tipos de calendario para aquellos que son irreclamables y para aquellos que son caballeros para arriba. Entonces, si no eres irreclamable, lo que te recomiendo es que te vuelvas irreclamable porque el 23 de este mes va a salir un calendario que nos darán cosas muy interesantes, cosas muy buenas. Desde cristales de 5 estrellas hasta cristales míticos, hasta cristales heroicos y hasta fragmentos para subir de rango a tus personajes. Y una vez más, eso no queda ahí porque el día 22 de agosto de este mismo mes van a aparecer unos cristales especiales de este mes que por cada 7 horas nosotros podemos reclamar uno de esos cristales. Y estos cristales van a estar desde el 22 de agosto hasta el 29 de agosto. Estos cristales lo que nos van a permitir, lo que nos van a dar son esquirlas de 4 estrellas, esquirlas de 5 estrellas, esquirlas de cristales legendarios, catalizadores de grado 4, tanto básicos como de clase. Básicamente nos van a dar un cristal un poco más potente de lo que normalmente son los cristales de 4 horas. Y lo siguiente que va a pasar, que esto ocurre desde el 22 de agosto hasta el 29 de agosto, va a haber una nueva tienda en la sección de tienda obviamente, en la que tú podrás cambiar distintas cosas. Básicamente va a salir una tienda que te va a permitir mejorar las cosas que ya tienes. Entonces les recomiendo que no habran cristales de oro, que no habrán muchas cosas porque estas cosas las podrán cambiar el 22 de agosto. Y finalmente, lo último que van a meter de evento en este mes, a partir del 22 de agosto también, van a ser arenas de 4, 5 y 6 estrellas. Esto quiere decir que nos van a permitir conseguir personajes de 4, 5 y 6 estrellas solamente con hacer unas cuantas arenas, unos cuantos objetivos, para que puedas ir aumentando de nivel en tu perfil. Entonces aquellas cuentas que son nuevas, pues podrán conseguir quizás un personaje de 6 estrellas si le meten a las arenas. Recuerden, esto es el 22 de agosto y también nos van a traer los pasillos de oro y los pasillos de pociones y resurrectores. Todo eso va a venir a partir del 22 de agosto. Entonces, no todo acaba, no todo es de lo que pusieron al inicio. Van a haber muchas cosas este mes, así que quédense atentos para que consigan todo y maximicen los premios de este mes. Eso ha sido básicamente todo. Si les gustó este video, pónganlo en los comentarios qué les gustó, qué no les gustó, qué cambiaría, qué no cambiarían, por qué, por qué. Dificultad, manería y todo, pónganlo en los comentarios. Espero que estén bien, síganme en mis redes sociales para echar el chismecito. Facebook, Instagram y servidor de Discord, que ahí echamos el chismecito. Espero que estén bien y nos vemos en el siguiente video. Recuerden, todos somos mío. Adiós. 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 Adiós.